Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Montoya Polín, soy restaurador de bienes muebles y me ha tocado trabajar en algunos proyectos de arte urbano, tanto en la ciudad de Guanajuato como en la ciudad de Celaya y de León. El desarrollo de mi profesión ha sido muy variado en cuanto a materiales, pues he trabajado desde textiles, pintura mural, escultura y pintura de caballete, entre otros. En esta ocasión nos encontramos en el Casa Museo Diego Rivera y estamos trabajando un proyecto de 23 obras, restauración de los acervos de los museos del IEC. Son 23 obras, las más antiguas del siglo XVIII, que es la obra que vemos a mis espaldas. Es una escena de un viacrucis y en esta ocasión los tratamientos que se le hicieron fue un reentelado. Es un tratamiento que hacemos cuando el textil original ya está muy debilitado y tiene características que no van a aportar la conservación de la obra. Por tanto, anexamos otro textil que es un lino crudo especial y lo unimos al original. De esta manera estamos asegurando que la obra se conserve más. Se monta en un bastidor especial y se hacen tratamientos de consolidación, de reintegración cromática y un barniz de acabado final. En esta ocasión también estamos haciendo tratamientos de conservación y estéticos. Esto quiere decir que estamos implementando marcos de acuerdo a la obra y a la época de cada obra. Tenemos obras del siglo XIX, XVIII y del siglo XX. Tenemos consideradas, estamos trabajando obras de Olga Costa y José Chávez Morado. Es importante mencionar que una restauración tiene diferentes niveles. Pudieran ser tratamientos de conservación en donde los tratamientos no van directamente a profundidad sobre la obra y un tratamiento de restauración propiamente, ya directo sobre la obra, dependiendo de lo que la obra tenga. Los tratamientos van encaminados a los deterioros y tenemos también tratamientos que se tienen que realizar de acuerdo a ciertos criterios como el respeto al original, como que los tratamientos que hagamos con los materiales sean reversibles. Es muy importante mencionar esto porque cuando restauramos tenemos que saber qué finalidad va a tener la obra a restaurar, el objeto, el objeto cultural. En este caso, como es a museos, los museos ya tienen condiciones climáticas muy controladas. Esto nos permite y nos va marcando a nosotros la pauta de qué materiales utilizar. Si el objeto va a un lugar en el que no está en control de la humedad, la temperatura, la incidencia de la luz, entonces ya hacemos otras consideraciones. Entonces siempre cada objeto nos va a ir marcando la pauta en base a su deterioro y al lugar en el que va a ser destinado. Para nosotros es un orgullo ver cómo los museos, el Instituto Estatal de la Cultura se está preocupando porque los museos tengan su obra que está en exhibición, en buen estado y visualmente también. Pues sabemos que cuando José Chávez Morado donó todo a su colección para crear estos museos o alguno de estos museos, no tenía el dinero suficiente tal vez para poder enmarcar toda la obra. Entonces lo que hacía era que con sus carpinteros le ponían unas fajillas a manera de marco. En esta ocasión con este proyecto de 23 obras, estamos implementando marcos adecuados a cada tipo de obra de acuerdo a la época. Por ejemplo, estamos haciendo unos como en el caso de la obra que está atrás del Viacrucis, en el que es un marco de pino con hoja de oro. Entonces todo eso ayuda a que la obra cuando la ve el público en las exposiciones, en las salas de exposición, se realce más la obra y tenga más valor visual. Bueno, el patrimonio cultural lo tenemos en todos los ámbitos, desde el hogar que tiene cada uno su patrimonio que ha ido heredando a través de sus padres y de sus abuelos y no necesariamente tienen que ser obras de arte. A veces son objetos que tienen un valor sentimental hasta una casa. Entonces lo que hacemos normalmente es cuidarlo. En ese sentido es importante que como ciudadanos también aprendamos a cuidar el patrimonio. Esto quiere decir que estamos en una ciudad, inmersos en una ciudad en la que hay patrimonio por donde quiera, hay en la calle, hay en los edificios. Es importante que tengamos esta conciencia para conservarlo, para cuidarlo y para protegerlo. Máxime en un museo en el que están exhibidas obras de sumo valor y hay que seguir las indicaciones que ahí se dan. Por ejemplo, no utilizar flash cuando se tomen fotografías y si está autorizada la fotografía, seguir las indicaciones del personal de acuerdo a lo que se emplee, no tocar, no meter objetos que pueden dañarlos o alimentos que pueden ensuciarlos. Entonces yo los invito a que tomen conciencia de que a donde quiera que volteemos tenemos patrimonio, ya sea propio directamente o como institución o como nación y debemos de conservarlo, debemos de protegerlo. Bueno, los niveles, como les mencionaba, de conservar el patrimonio, por ejemplo, la conservación preventiva. Esta conservación quiere decir que tenemos que tener cuidado en todo el entorno en el que se encuentra el objeto, cuidar la temperatura, la luz, la humedad, que no vaya a ser vandalizado. Estas son acciones indirectas al objeto y se le llama conservación preventiva, es decir, lo que está en torno a él, pero que también le va a afectar en un momento dado. Y ya los tratamientos de conservación directa sobre el objeto pueden ser desde, por ejemplo, en los templos les sugerimos mucho a los padres que hagan limpieza de las azoteas porque con la lluvia se tapan y si se tapan empieza a haber humedades y a desprenderse y dañarse el edificio y la decoración que tenga el interior. Entonces hay que considerar también el mantenimiento de cualquier cosa, de cualquier objeto que queremos conservar. En el caso de las obras, de las pinturas y de las esculturas, es muy común ver que en algunos lugares la limpian con productos comerciales y eso las daña mucho. Lo que tenemos que hacer en ese caso es recurrir a un especialista que nos dé una asesoría de qué hacerle. Normalmente como restauradores y conservadores les mencionamos que lo único que hay que hacer es limpiarlo en seco con un trapo seco que no pueda desprender. Ahora si está muy dañado el objeto, mejor no hacerle nada y consultar a un especialista. Bueno, en este proyecto que estamos haciendo ya es continuidad de otros más. Ya llevamos alrededor de, en mi caso, como empresa, porque debo de mencionar que no soy el único que trabaja, es una empresa que se llama materialización de proyectos, en el que somos un conjunto de trabajadores, de restauradores, de carpinteros, de herreros, de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces ya llevamos alrededor de 10 años trabajando con el instituto y cada año nos llaman para hacer un concurso, para presentar una propuesta de la obra que se va a restaurar en cada año. Es importante también mencionar que cuando hacemos estos trabajos, creamos una base de datos, porque no solo es restaurar, hacemos un registro antes, durante y después. A veces, como en este caso, lo estamos haciendo de manera muy particular, hacer un registro con luces especiales o filtros especiales. ¿Eso para qué nos ayuda? Como restauradores nos ayuda para determinar el grado de deterioro o algunos componentes que a simple vista no se ven. Pero no solo eso, lo dejamos para los investigadores a futuro, porque resulta que hay unos filtros, por ejemplo, con el infrarrojo, que eso se puede llegar a ver a veces, inclusive el dibujo que está debajo de la pintura, o si hay repintes. Entonces, toda esta información es muy valiosa. Se queda una base de datos de la intervención para que a futuro, tanto investigadores del propio instituto como externos, y creando el vínculo para solicitarlo, creo que pueden tener información para hacer sus investigaciones en cada una de sus áreas. Parte del objetivo que tenemos en cuanto a trabajar este gran acervo que se tiene en Guanajuato es para que pueda ser apreciado, para que pueda ser difundido, no es para que quede guardado. Entonces, ciertamente, nosotros hacemos la recomendación al instituto de que algunas obras tienen que dejarse descansar. Esto quiere decir que cuando ya están expuestas a las condiciones climáticas o de luz propias del ambiente, por un tiempo hay que dejarlas descansar y estar rotando la colección o la obra en exhibición. Entonces, el objetivo es que la gente lo valore, lo aprecie, y que se conserve, que se siga conservando para futuras generaciones. Yo los invito a que cuando vayan a un museo lo aprecien desde este punto de vista, que también consideren que al estar observando un objeto, no solo es el objeto como tal lo que estamos conservando. Estamos conservando una técnica de manufactura de otro tiempo que quizá ahorita ya no se hace, estamos conservando la parte visual, la parte del acervo de grandes artistas como Olga Costa y José Chávez Morado que legaron la mayor parte de su obra al estado de Guanajuato y tenemos que apreciarles como un gran tesoro que son. Buen día, mi nombre es Giovanna Ochoa, soy restauradora de bienes muebles, egresada de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Tengo una trayectoria en experiencia en pintura mural, instrumentos musicales, pintura de caballete y papel y documentos gráficos. Pertenezco a un taller que se encuentra ubicado en San Gabriel de la Barrera, junto con mi equipo de trabajo, Alexis Giovanni Álvarez Dupersio y Laura Hernández Araujo. Juntos realizamos la intervención de seis obras pertenecientes al Instituto Estatal de Cultura, principalmente tres obras gráficas, dos pinturas, una sobre tabla y otra de caballete y un arcón mejor conocido como un baúl. Las intervenciones consistieron en estabilizar las obras para que se mantengan en un mejor estado de conservación durante más tiempo y también para que tengan una mejor lectura hacia el público. En este sentido, una de las obras que tuvo un poquito más de intervención fue el arcón, el cual presentaba un ataque silófago muy grande y una gran pérdida de policromía, por lo que fue necesario reemplazar algunos elementos de madera, principalmente el fondo, y completar algunas de las secciones perdidas debido a las galerías que realizaron los insectos. Por otro lado, tenemos una representación de Santiago Apóstol, el cual presentaba una gran pérdida. Es una pintura adherida a una tabla para llevar a la reconstrucción de la imagen y también fue necesario hacer una investigación iconográfica para identificar justamente algunos de los elementos que apenas se lograban visibilizar. Por otro lado, tenemos una obra gráfica, es una pintura con tintas y acuarelas del cerro de Ishii Sawa, la cual solamente presentaba algunos desprendimientos del mismo papel por su técnica de manufactura. Fue una intervención mínima y una limpieza. Y por último, tenemos dos obras gráficas de carboncillo, las cuales justamente son los proyectos preliminares para los murales que se encuentran en la capilla del Museo del Pueblo. Ahí fue nada más necesario darles un nuevo soporte y agregarles un medio de exhibición para que se puedan conservar de mejor manera. Estas obras fueron sencillas, pero un poco complicadas debido a la técnica de manufactura del papel, el cual presentaba algún recubrimiento, lo cual hacía que fuera un poco permeable a la humedad. La restauración tomó aproximadamente cuatro semanas y se hizo con materiales adecuados para asegurar la conservación de las obras, así como por medio de un equipo especializado conformado por otros dos restauradores. En conjunto con mi equipo, realizamos la restauración de seis obras pertenecientes al Instituto Estatal de Cultura, ubicadas en los diferentes museos del Estado de Guanajuato. Principalmente restauramos un arcón del siglo XVIII al cual se le realizaron algunos procesos como la reposición de la base debido a que presentaba un ataque silófodo severo. También se completaron varios elementos faltantes debido al mismo ataque y se llevó a cabo una reintegración cromática para devolverle la parte estética al baúl. Por otro lado, tenemos un Santiago Apóstol la cual es una pintura adherida a una tabla. Esta presentaba un gran número de pérdida por lo que fue necesario hacer un estudio iconográfico para tratar de completar los elementos de la mejor manera posible conforme a la información que contábamos. Por otro lado, tenemos la Virgen de Arasazú. Esta es una pintura de caballete que presentaba solamente un poco de abrasiones y pérdida de policromía por lo que fue muy sencillo completar varias de las formas mediante el estudio de los elementos y la paleta cromática. Por último, tenemos tres obras gráficas. El cerro de Luis Ishizawa el cual presentaba solo algunas pérdidas debido a la técnica de manufactura del papel por lo que se rezanó con pasta de papel y un adhesivo celulósico para nivelar y luego completar con tintas. Posteriormente, restauramos dos proyectos murales que vendrían siendo obras gráficas sobre papel las cuales fueron los proyectos preliminares para llevar a cabo las pinturas murales de la capilla ubicada en el Museo del Pueblo. Durante la realización de la restauración de estas dos obras fue necesario agregar un soporte auxiliar debido a que presentaban algunas roturas y se llevaron a cabo algunas reintegraciones cromáticas con pinturas gauche para ayudar a cerrar un poco la perspectiva y que fuera más sencillo para el público llevar a cabo la lectura. A la par, todas las obras se pusieron en un nuevo medio de exhibición para asegurar su conservación y que tengan una mejor manipulación durante su exhibición o resguardo en bodega. La intervención fue llevada a cabo con la intención de asegurar la conservación de las obras y devolverle su integridad estética. Este proyecto fue muy importante y relevante para el Estado de Guanajuato porque es la primera vez que nos enfocamos en recuperar a las obras con toda su integridad. Por consiguiente, esta exposición que ustedes están a punto de ver además de notar gran parte de las obras y artistas que existen en el Estado es un ejemplo de cómo el trabajo en conjunto interdisciplinario puede llevar a cabo la recuperación de las obras, su estética y a la par. Este ciclo donde insertamos a las obras dentro de la historia, la exhibición y la comprensión de las mismas. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.